Silvia Durán, Ministra de Cultura y Juventud. Terminamos el simposio con resultados que nos ilusionan mucho. Por un lado, un grupo de trabajos inspiradores y claros sobre el potencial que tienen todas nuestras instituciones en la formación de conocimiento de datos para una mejor toma de decisiones y gestión de la política pública. Un equipo interinstitucional que suma al Ministerio y a sus instancias de prospectiva con instituciones especializadas de todas nuestras universidades públicas con las que aspiramos a seguir trabajando y el compromiso de encadenar para generar mayor valor público todos esos esfuerzos que las instituciones están haciendo al servicio del desarrollo territorial, de las comunidades, de los sectores y de las inquietudes que justo hoy oímos. ¿Cómo hacemos que la gestión del patrimonio de nuestras industrias creativas, de nuestro talento y creatividad contribuyan cada vez más efectivamente al desarrollo?